Estas tortugas son geniales, asombrosas, y lo que es todavía más increíble... ¡Vámonos, socios! ¡Vámonos! Estas tortugas son rápidas. Fox Kids presenta a las tortugas ninjas en dos horas de pura aventura. El este con el oeste. ¡No, hola, verde! El próximo domingo a las 5 de la tarde en Fox Kids.